Hola chicas que tal como están bienvenidas a un vlog más el día de hoy bueno pues me van a estar acompañando en mi día teníamos un compromiso pero se canceló entonces pues ahorita voy a estar lavando otra vez porque ya se quitó un poquito lo nublado y voy a estar lavando una ropa que agarramos en el tianguis ahorita se las muestro nada más así por encimita para que la vean pero se las voy a estar mostrando bien bien en otro en otro vídeo va este es lo que voy a estar haciendo ahorita entonces pues no hay gran cosa que hacer más que bueno hacer una limpieza aquí en la casa dentro de lo que se puede algo rápido tampoco quiero así hacer algo a profundidad porque si vamos a salir pero vamos a salir a hacer unos pendientes y pues nada más entonces pues acompáñenme en este día para el vlog más número 13 miren chicas esto es lo que estuvimos comprando en el tianguis pero ahorita no se los voy a mostrar bien son este pues algunas cositas ahí que encontramos muy buenas entonces son unas cosas de mi esposo unas mías y mi hija creo que solamente eligió una cosa entonces sí también me estuvo llegando paquete de shane pero también lo voy a juntar junto con esto ya que esté limpio para mostrarles lo que pues lo que me llegó y lo que estuvimos comprando en el tianguis miren amigas ya desenredé todas mis cadenas que tenía todas enredadas si se acuerdan que se las enseñé que estaban todas hechas bola ya las desenredé todas perdón por mis uñas todas negras pero me pinté el pelo y pues me quedaron pintadas si miren ya están des desenredadas y ahora las puse en este porque creo que aquí se me enredan menos y corre el menos riesgo de caerse entonces aquí las estoy poniendo mejor y el otro pues no sé a ver qué hago con él y bueno amigas pues ahí ya íbamos en camino a hacer nuestros pendientes pues fuimos a una expo que se pone pues allá en un terreno no muy lejos de donde vivimos y se pone pues cada año entonces fuimos a darnos una vuelta a comprar algunas cositas que nos hacían falta y algunos regalitos y pues con la novedad chicas de que ya tenemos coche otra vez gracias a dios mi esposo ya pues pudo comprar otro carrito y pues ya tener algo para poder movernos amigas para no estar batallando estas fechas como les digo porque pues si se batalla bastante para encontrar transporte entonces pues ya es un peso que nos quitamos de encima y aparte pues quiero ver si yo me enseño a manejar también ojalá ojalá porque me da algo de miedo pero pues bueno este carrito me gustó entonces pues ojalá y si pues empiece a aprender a manejar y pues ahí ya íbamos llegando amigas a la expo como pueden ver había muchísimos carros estacionados había mucha gente porque pues todo el mundo quiere comprar los estrenos y pues zapatos y demás y regalitos también y aparte también ahí venden comida entonces pues no te mueres de hambre tampoco venden postres y elotes y pues muchas cositas de todo venden ahí y pues está muy bien y pues ahí ya íbamos llegando y empecé a ver pues la ropa amigas porque pues una es mujer y nos gusta la ropa y empecé ahí a ver que los mayones que los suéteres me había gustado un suéter navideño pero la verdad es que pues nada más sirve para navidad y ya ahí se guarda hasta el próximo año y si el próximo año ya no te gustó pues compras otro o ya no lo usas entonces pues no dije no 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 hay que hacer compras innecesarias y ahí pues me metí a ver como pueden ver había mucha ropa muy económica desde 100 pesos amigas 100 pesos costaban los pues mayones o blusitas suéteres entonces había precios muy buenos y muy accesibles como pues también había precios un poco más elevados obviamente pues la calidad amigas la calidad esas son prendas pues muy básicas los mayoncitos las blusitas sus suéteres son muy delgaditos pero pues aún así sirven y están bonitos y ahí andaba viendo yo una ropa así como que medio estilo vaquero a mí me gusta mucho lo vaquero amigas todo lo que tenga que ver con flecos sombreros botas cinturones todo eso me gusta mucho a mí yo soy mucho de esa onda la onda tejana vaquera norteña entonces pues sí ahí andaba viendo ese vestido azul que se ve al fondo este me había gustado mucho pero pues la verdad no como que no 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 me convencía entonces pues ahí seguimos viendo y pues checando precios y checando cosas que íbamos a comprar pero pues sí amigas ahí andamos y pues bueno amigas ahí seguíamos viendo la ropa viendo todo lo que pues todo lo que había ahí miren las chamarras 2x550 había chamarras había chalecos entonces estaba la verdad pues económico la verdad se me hacía económico ahí andábamos viendo también un puestecito de todo a 10 todo lo que lo que agarraras de ahí bueno cualquier cosita que agarraras de ahí pues en 10 pesos este y pues estaba súper bien porque hay muchos accesorios muchas cositas bonitas y pues yo estuve agarrando ahí unas unas esponjitas de maquillaje que ya me hacían falta estuve agarrando esas gasté 20 pesos nada más y había muchas cosas como les digo pero pues yo no quería hacer compras innecesarias les digo y solamente compré eso que si lo necesitaba y pues fue todo ahí seguíamos viendo la ropa los pantalones las sudaderas chamarras ay no migas tantas cosas tan buenas tan bonitas y tan baratas que había que yo me quería llevar todo pero pues no se puede no se puede y pues ahí seguíamos viendo la verdad este si algo caracteriza esa expo es de que pues traen cosas muy baratas aunque a veces también traen cosas pues algo subitas de precio pero pues ya uno decide si lo compra o no hay de todos de todos sabores colores hay para elegir entonces pues obviamente este ya tú decides lo que lo que te quieres llevar y ahí pues estábamos viendo ese ese puesto que estaba de ropa muy bling bling había muchos vestidos con mucho brillo pero pues si se me hacían como más para boda para 15 años una fiesta ya más pues más nice yo sé que hay gente que le gusta recibir el año así vestida muy elegantemente muy bling bling pero pues la verdad es que nosotros no tal vez alguna vez yo sí he usado algo así pero no soy tanto de usar tanta lentejuela en todo el atuendo pero pues sí amigas ahí seguíamos viendo que el suéter que la chamarra que el pantalón y ahí estábamos viendo esas chamarras también de caballero estaban muy padres y unos este unos chalequitos unas chamarritas de dama también muy de familia peluche que estaban muy muy bonitas pero pues seguíamos ahí caminando llegamos aquí este que era de como de qué les puedo decir pues tenían como armas no reales amigas no las pistolas me dijo mi esposo que eran de aire y bueno lo que sí eran reales eran las navajas y unas hachas que tenían ahí este ahí mi esposo agarró ese cuadrito que estaba yo qué es eso y qué es eso y resulta que es una brújula traía una brújula traía una lupa y traía una navaja o sea ese cuadrito traía todo eso entonces pues son como artículos también de supervivencia me imagino yo así como que si te pierdes pues ya traes la brújula y la lupa para hacer una fogata ya saben con el truco del sol y pues la navaja para cortar ramas qué sé yo bien extremista verdad pero pues puede pasar amigas puede pasar y pues bueno ahí seguíamos otra vez viendo la ropa porque la verdad la expo sí está algo grandecita y muy bien surtida ahí estábamos viendo ese pantalón que nos gustó a mi hija y a mí el corte se nos hizo muy bonito pero el color no nos convencía mucho y era el único que quedaba entonces pues no muchas gracias seguimos nuestro camino ahí andábamos seguíamos viendo la ropa y pues ya yo andaba bien bajoneada ya para ese momento porque les digo me llegó la visita del mes entonces ay no cuando me llega me pongo bien mal me dan unos cólicos horribles me duele mi espalda este me da hasta asco me da asco y entonces este pero fíjense que es peor si me quedo acostada y si me acuesto me voy para abajo o sea me da peor entonces dije no mejor vámonos si no voy con ustedes vámonos a caminar aunque ya después pues sí terminé con la espalda que me dolía bastante pero no importa ese rato que anduve ahí no anduve sufriendo tanto de cólicos entonces pues ya ahí andábamos viendo unos tenis amiga a mi esposo le gustaron los tenis y este ahí andaba viéndolos y nosotras también mi hija y yo andábamos echándole un ojito ahí a los a los tenis había unos botines bien bonitos miren esos son los tenis que le gustaron a mi esposo y pues estaban baratos no están caros las cosas de León Guanajuato son económicas la verdad hemos ido a comprar allá hasta León y la verdad también barato y pues aquí también la verdad esta expo que se pone también barato como todo hay cosas que te dan muy baratas hay cosas que sí se exceden un poquito en el precio cuando pues es lo mismo realmente es lo mismo porque vimos un puesto en donde los daban mucho más caros y en este el mismo tenis lo daban más barato entonces pues de repente ya saben pero bueno todo muy bonito hola chicas ya estuvimos llegando aquí a la casa y ya andaba bien cansada otra vez andábamos haciendo otras compras pues para lo de navidad y todo eso pero que creen que ahorita llegando casi a la casa me marcaron que pasara por el vale para que nos entreguen el cobertor el cobertor que da también el gobierno ya ven que les había mencionado en otro video y pues bueno ya me entregaron el vale miren chicas este es el vale que dan este para que nos entreguen el cobertor entonces pues ya me lo estuvieron dando y pues nos lo van a estar entregando en esta en estos días ya nos van a avisar cuando y pues sí ya tenemos un cobertor más y bueno pues yo creo que hasta aquí les dejo el video muchas gracias por haber visto se los agradezco mucho recuerden que si son nuevos por aquí pueden suscribirse es completamente gratis y a mí me ayudan muchísimo para llegar a más personas igual también déjenme su like y su bonito comentario y nos estamos viendo el día de mañana en otro vlog más adiós pero muy bien de nosotros